Y la Fundación Slim, o sea, yo me enteré de este acuerdo con alrededor de las cuatro latas de ayer, y ya después, pues, entonces, de acuerdo con Marcelo, de una comunicación por escrito con el ingeniero Slim. Bueno, pues ya estaba ahí, finalmente, pues ya te avisaron, es un gran acuerdo, te va a salir más barata, Slim va a poner dinero para la producción, tú la vas a comprar a un precio barato, digo, aquí ya se va a oponer, además es en beneficio de la gente, pero ojo con esto porque tiene repercusiones en el ámbito global, no son decisiones solas que aquí veremos. De entrada, pues bueno, ya está el anuncio, hasta la CNK.